Otra de las medidas que va a hacer Sánchez contra la prensa, atención, dice Sánchez quiere acabar con la libertad de prensa y para ello amenaza a las empresas. Cuidadito donde te anuncias y a qué medios patrocinas. María, esto ya es Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y quien no quiera verlo es que o es tonto, o es ciego, o directamente vive en una realidad paralela. Bueno, y realmente esto porque trasciende y a las hace público, pero habría que preguntar, ¿esto venía pasando con la anterioridad? ¿Hay empresas que han recibido avisos previamente a esto ya que trasciende y realmente tenían presión por parte de este gobierno para no hacer publicidad en ciertos medios de comunicación? También los empresarios podían dar un paso al frente y decir, no nos vas a amedrentar, nosotros vamos a invertir porque somos libres en donde queramos en este país. Y los medios, por supuesto, y te felicito por la introducción que has hecho en el programa, tenemos que seguir dando la batalla, porque si medios como el nuestro se apaga, entonces ¿dónde está la luz? ¿dónde está la información para los españoles? Yo creo que cada la gente es más consciente y hoy también ha habido mucha indignación con esa entrevista también en Televisión Española al presidente. Televisión Española a nivel interno lleva denunciando muchas cosas hace mucho tiempo. ¡Gracias!